Espero que recibas todo lo que mereces Que se te queme la comida todos los meses Que te boten de donde estés Que mueras más de una vez Que si el perro se te enferma No tengas ni pa' la renta Que cuando quieras volver Te pise un carro y un tren Pa' que sientas lo que yo sentí Puede que así Me siento un poco feliz Viéndote mal sin mí Espero que te hagan todo lo que me hiciste Que para ti ya no haya nadie Cuando estés triste Que cuando tú quieras correr Se te rompan los dos pies Que al ganar la lotería Se te pierda el mismo día Que cuando quieras volver Te pise un carro y un tren Pa' que sientas lo que yo sentí Puede que así Me siento un poco feliz Viéndote mal sin mí Viéndote mal sin mí Mi Game Mi Game Gracias.